La aplicación Snapseed se encuentra en el App Store. Con esta aplicación vas a encontrar varias formas de interactuar con tus imágenes y de esta manera aplicarle efectos, recortarlas, ajustarles la imagen de la resolución para tenerlas en tu galería de fotos. Vamos a abrir una fotografía, puedes extraer fotografías directamente de la biblioteca, puedes pegar una imagen o puedes tomarla directamente con la cámara de tu dispositivo. En este caso vamos a utilizar una fotografía de la biblioteca. Nos traen las fotografías que tenemos almacenadas, buscamos una de las cuales queramos editar y procedemos a editar la imagen. Podemos aplicar algunos de los filtros, tenemos los filtros de blanco y negro en los cuales tu puedes balancear la luminosidad de la fotografía simplemente deslizando, seleccionando el contraste o puedes ajustarle un nivel de granulado. Pero si lo que quieres es tener fotografía en color tipo vintage puedes utilizar el prefiltro que viene y lo puedes configurar a nivel de luminosidad con saturación puedes utilizar intensidad de la textura o intensidad del estilo. Todo esto te va a permitir interactuar con las fotografías. También tienes la opción de utilizar el filtro de drama donde vas a acentuar el impacto de la luz sobre la fotografía. Puedes acentuar la intensidad del filtro y los colores oscuros tenderán a volverse cada vez más claros. También se puede utilizar el filtro grunge. Este filtro va a permitir darle un toque creativo a las fotografías. Este filtro depende de la capacidad que tú quieras interactuar con las opciones que tiene estilo, luminosidad, contraste, intensidad de la textura. Puedes disminuir la intensidad de la textura y empezar a configurar el estilo que tú quieres. De esta manera tu fotografía cobrará más vida de manera creativa. Adicional, puedes utilizar, haciendo uso del touchpad, el nivel de blur que la fotografía debe tener. Finalmente, la última versión de Snapseed viene con el filtro Retrolux. Este filtro es un filtro que acentúa el impacto de la luz dependiendo de la exposición de la fotografía. Esta luminosidad te va a permitir hacer que tus fotografías se vean antiguas o decorarlas de una manera muy vintage para darle un estilo personal. Esto es lo que Snapseed tiene para ustedes y nos va a permitir interactuar con nuestras fotografías. ¡Gracias!